Saludos, soy FroboLzón, bienvenidos a mi canal. Esta es ya la cuarta parte de nuestra serie de tutoriales para los jugadores más novatos si inician los Sajear Stone, el juego Free to Play de Blizzard. Y bueno, vamos a continuar con el quinto tutorial, a ver que nos enseñan. Ya hemos visto bastante más variedad de cartas, hemos visto ya muchas palabras clave como provocar o cargar o grito de batalla y cada vez vamos dominando un poco más el juego y sabiendo cómo interactuar y cómo tener en cuenta o qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de decidir qué hacer en cada uno de nuestros turnos. Vamos enfrentando a Hemer, Nessingwari, un cazador y nos explica, mata a sus esbirrosos de Super Aran. ¿Qué significa esto? Que hay que tener siempre la mesa relativamente limpia, ¿vale? No podemos dejar que el otro tenga demasiados esbirros e ignorarlos, intentar ir siempre a matarlo porque se nos puede torcer muy rápido la cosa, ¿vale? Y que él termine recuperando el control de la mesa y una vez que tiene muy buen control de la mesa es muy difícil perderlo otra vez, ¿vale? Porque ya que la mayoría de esbirros no atacan hasta el siguiente turno de ser jugados significa que él puede elegir a quién atacar y cómo hacer los intercambios de esbirros con otros. El que tiene más esbirros en la mesa es por lo general el que elige cómo quiere atacar y cuándo y cómo, por lo que puede sacar las mayores ventajas. Primer maná, como veis, bueno, todas estas cartas las conocemos ya de antes un grito de batalla, hace tres puntos de daño al héroe por entrar en juego uno de cargar y uno de provocar, ¿vale? Este puede atacar el turno que lo juguemos y este tiene que ser atacado antes que cualquier otra cosa y tenemos la polimorfia que desbloqueamos al final del último tutorial que transforma un esbirro en una oveja 1-1 Las transformaciones en Hearthstone son totalmente permanentes no hay forma de deshacerlas, ¿vale? Eso quiere decir que ese esbirro va a ser para siempre una oveja 1-1 Pensad un momento si interesaría jugarlo sobre esto Pues realmente no que nos importa que sea un cazador 1-1 o sea una oveja 1-1 Esto se luce cuando lo jugamos contra esbirros lo más poderosos posible ya que lo reduce a ser una oveja 1-1 Por ejemplo, un esbirro de este tipo, un 4-4 o un 3-5 con provocar lo podríamos transformar en una oveja 1-1 que además perdería todas las habilidades por supuesto en la transformación y pierde además cualquier tipo de efecto que lo estuviera mejorando como hemos visto los plátanos o hemos visto algunas otras cartas que han jugado nuestros oponentes por lo que hay que tirarlo sobre algo realmente interesante Esta carta se puede considerar un removal una carta capaz de eliminar un esbirro ¿Vale? Realmente no lo elimina simplemente lo convierte en algo mucho menos amenazador como es una oveja 1-1 y por lo mismo hay que intentar guardarlo para el momento ideal y no malgastarlo Solo podemos jugar el jabalí con carga y aquí de nuevo pues tenemos las dos opciones podemos atacarle a él o atacarle al esbirro aunque el tutorial nos haya dicho que no lo dejemos tener esbirros en la mesa ¿Vale? Ahora mismo esta situación tampoco sería para intercambiarse ¿Por qué? Porque este esbirro tiene la ventaja de poder atacar ya por lo que podríamos hacer uno de daño y él tendría que intercambiarse con él si quiere o hacernos uno de daño con lo que estaremos en ventaja ya que tenemos más vida Así que ignorando el tutorial lo más lógico que hacer en esta situación en Hearthstone es no atacarle a él ya que morirían ambos como indican las calaveras sino atacar directamente al héroe y darle el turno nos hace un dañito y aquí vamos a descubrir por fin una de las últimas cosas importantes muy muy importantes que son los poderes de héroe el disparo de escopeta los poderes de héroe están representados por esta esfera de aquí por este escudo de madera y se pueden activar tienen un coste cuestan dos de maná y hacen un efecto como podéis ver son diferentes para cada héroe aunque en principio estos dos héroes tienen el mismo el disparo de escopeta inflige un punto de daño y la explosión de fuego también inflige un punto de daño como no indica nada es a lo que nosotros queramos y dado que bueno como veis no podemos jugar nada más tenemos dos cristales de maná y todo cuesta al menos tres en la mano vamos a usar el poder de héroe simplemente como siempre arrastrando si tiene objetivo o si no tuviera ningún objetivo el poder de héroe simplemente haríamos click vale en este caso si tiene que hay que decirle a quien queremos hacerle el daño así que hay que arrastrar con el ratón y le damos a listo el usa ahora su poder de héroe para hacernos un daño a nosotros ha preferido no jugar nada o no tenía nada que costara más maná el poder de héroe hay que tenerlo siempre en cuenta no hay que olvidarse que lo podemos jugar vale pero no hay que darle una prioridad absoluta tampoco vale no tenemos que estar pensando que esto hay que usarlo todos los turnos ni mucho menos pero hay que tenerlo muy en cuenta según que juguemos vamos a ver que podemos jugar tenemos tres así que jugamos este más el poder de héroe o jugamos las dos cosas que cuestan tres que pasaría si jugamos este solo tiene uno de salud lo que quiere decir que si podríamos hacer tres de daño pero no lo podría matar tanto con el poder de héroe como con este héroe de aquí por lo que no parece muy ideal este de aquí es un 2-2 y bueno de hecho de nuevo también no lo podría matar entre el poder de héroe y esto de aquí pero al menos no moriría con una sola de las dos cosas por lo que sería una mejor opción probablemente a no ser que estuviera a punto de morir que no es el caso que este podría hacerle los daños que le quedan así que vamos a usar la otra opción este es un 1-2 con provocar lo que quiere decir que tiene que atacarle a él y tiene dos de salud por lo que para matarle tendría que usar dos daños por ejemplo uno de aquí y otro de su poder pero vamos a usar nuestro poder de héroe no para hacerle daño a él es mejor controlar la mesa ya que no está cerca de morir vamos a hacerle un daño por lo que ahora ya no podría matarlo solo con su poder de héroe necesitaría algo más juega un líder de banda sus demás esbirros tienen más uno de ataque pero no tiene ningún esbirro más y aquí de nuevo nos vemos con varias opciones tenemos cuatro podemos convertirte en una oveja que lo haría uno a uno y perdería su habilidad de darle ataque a los demás esbirros o podríamos jugar uno de tres y este de uno o el poder de héroe y el de uno y lo que vamos a hacer es la forma más eficiente aquí de nuevo este moriría muy fácil contra este jugador ya que tiene el poder de héroe que lo puede matar simplemente pagando dos de mana simplemente serviría para quitarnos un esbirro rápido o para hacerle tres de daño así que lo vamos a dejar para el final vamos a jugar el líder de banda ¿por qué? porque tiene dos de salud sobrevive un poco más y además le sube el ataque a este lo que quiere decir que este tendría que atacar a este a la fuerza y morir ¿vale? ya que tiene provocar y vamos a jugar el de coste uno ya que no podemos jugar otra cosa y de nuevo tiene más dos de ataque otro más de ataque debido al líder de banda y no vamos a cambiarnos con él ¿vale? no vamos a cambiarnos con él porque en principio por lo que conocemos ¿vale? este birro tendría que atacar a este y morir así que ¿para qué vamos a hacerlo nosotros si lo tiene que hacer en el siguiente turno? vamos a hacerle dos de daño que no se los quita ya nadie y otros dos por aquí entonces vamos a intercambiar este con este no hubiera sido tampoco una mala opción ya que este es menos interesante pero como digo se tiene que estrellar contra este tiene que atacar forzosamente así que en principio y hasta que haga algo mejor no tenemos por qué hacer otra cosa él juega también un 2-2 provocar y ha hecho exactamente lo que he dicho por lo que nuestra jugada nos ha salido muy bien ¿qué podemos hacer aquí? tenemos una gran variedad de opciones ¿vale? muchísimas opciones pero vamos a ir descartando por ejemplo los hechizos de nuevo la polimorfia no sería ideal ¿vale? solo es un 2-2 aunque tenga provocar para convertirlo en una 1-1-1 y este hechizo hace un punto de daño a todos los esbirros lo que no serviría de mucho solo serviría si lo queremos matar con el poder de héroe sería una opción ¿vale? un daño de aquí y un daño de poder de héroe pero esto es un efecto de área y gastarlo para solo un esbirro tampoco es lo ideal a no ser que sea necesario y fuera de ahí podríamos jugar varias combinaciones este más el poder de héroe pero este como digo moriría muy fácil así que lo vamos a dejar para más adelante y en este caso vamos a jugar el más caro ¿vale? que además hace el mejor efecto ahora mismo ya que no necesitamos ningún provocar porque este esbirro ya va a morir ¿vale? va a morir tal que así de hecho y este va a atacarle y vamos a jugar el más caro que además es el más poderoso en esta situación que le hace otro 3 de daño y como veis tenemos el control de la mesa teniendo dos esbirros y él juega un provocar muy poderoso 3-6 y aquí es el momento ideal esto ya es un problema ya que para matar eso tenemos que atacar no, podríamos tampoco es que tengamos que gastar demasiadas cosas podemos pegar con este se nos quedaría uno de salud y el suyo uno de salud usamos nuestro poder de héroe y lo matamos pero él usaría su poder de héroe y nos mataría a este así que aquí sí y más teniendo dos ovejas ya podemos gastar una un poco para algo menos importante vamos a gastar polimorfia y como veis ya no tiene provocar y es un simple uno a uno y además vamos no usar esto vamos a usar el poder de héroe ya que esto se gasta y esto no podemos usarlo una vez por turno para matarla además que no quede la oveja viva y bueno vamos a hacerle ni más ni menos que 7 daños quedándose ya 3 de salud lo que quiere decir que está prácticamente muerto haga lo que haga de nuevo ha puesto un esbirro con provocar usa el disparo de escopeta para quitarnos uno de salud y de nuevo podemos hacer exactamente lo mismo vale tiene 3 de salud si este si nos tenemos que estrellar lo podemos matar de muchas formas vale por qué pensar por un momento simplemente hay que atacar a este primero pues si atacamos con este se muere lo que deja vía libre a este para atacar o a este para atacar ya que tiene carga o este más este vale muchas opciones pero simplemente vamos a usar ya que vamos a ganar no tiene sentido igualarse más la polimorfia así que vamos a convertirlo en una oveja y pegarle 5 mismo y hemos derrotado a Gemene sin Wari sin mucho problema usando correctamente las polimorfias como removal de los esbirros realmente peligros no gastándolas antes de tiempo y nos van a dar de nuevo unas recompensas que son las artificieras temerarias que tienen cargar de nuevo la palabra clave que ya conocemos y vamos a ir ni más ni menos que al último tutorial que nos va a mezclar un poco todo y nos va a enseñar alguna cosa nueva y además supuestamente es más difícil ya que de hecho nos lo van a indicar este combate es totalmente injusto es culpa de los malvados desarrolladores es una broma ya que realmente tiene cartas más poderosas que las nuestras pero tampoco tanto como para que no se le pueda ganar vale ya que de hecho si no le ganáis no podréis salir de los tutoriales y vamos a ver bueno vamos a tener una carta más porque salimos segundo vale en el juego real ya se parece más a lo que estamos viendo aquí empezamos con tres cartas en la mano o cuatro si no jugamos primero vale como veis él ha jugado primero ha puesto un 1-1 nosotros pues no podemos hacer nada como veis solo tenemos un cristal de mana y hemos tenido la mala suerte de no tener no tener nada que cueste uno pero no pasa nada primer turno las cosas que se bajan suelen ser muy débiles y no durar demasiado así que no nos vamos a preocupar le vamos a dar a listo y pasar el turno y aquí tenemos el tipo de carta que nos faltaba por ver que son las armas vale las armas son cartas de nuevo con un coste un ataque y en lugar de vida tienen durabilidad indicada por el número en el escudo y significa el número de ataques que puede hacer el héroe con el arma este arma partia con dos y ha perdido una además las armas solo se pueden usar una vez por turno o sea el héroe puede atacar una vez por turno gracias al arma como si fuera un esbirro normal y corriente los héroes no pueden atacar de ninguna otra manera como veis si lo intentáis te dice que si no tienes ataque no puedes atacar tienes que tener un valor de ataque ya sea aportado por el arma o aportado por cualquier hechizo y que vamos a hacer pues podemos matarlo o podemos jugar el crocolisco fluvial en principio vamos a bajar el crocolisco fluvial porque si quiere matarlo tiene que gastar el arma que además recibiría daño a cambio ya que este pega dos y tendría que gastar este también así que el crocolisco es una mejor opción ya que este moriría muy fácil estoy grabando bueno ha tirado un hechizo como veis que hace 5 misiles aleatorios que cada uno hace 5 daños no he podido ver muy bien como ha ido el daño aquí lo podemos ver parece que ha dejado al crocolisco a uno de vida y a Jaina a 24 y luego pues ha usado el ataque de su arma para rematar al crocolisco y nos ha hecho uno de daño con el mermidón y que vamos a hacer aquí pues es un serio problema si jugamos este es un 3-1 muy bien la haría 3 de daño ya que tiene carga pero nos lo podría matar con el mermidón muy muy fácil de nuevo intercambiándose algo favorable a su parte así que no vamos a hacer eso vamos a quitarnos el mermidón con el poder de héroe y usar el médico vudú para curarnos aprovechando todo el maná pero poniendo una carta que ya no puede morir tan fácil como veis su poder de héroe es pagar 2 para invocar 2 esbirros 2-1 ese poder de héroe sería muy poderoso el problema es que no lo usa como veis casi nunca cuando este poder de héroe es más interesante de usar todos los turnos que las cartas que está jugando pero es un como lo han programado para que no sea imbatible de nuevo se equipa una nueva arma de nuevo 2 de ataque 2 de durabilidad por lo que podrá atacar en 2 turnos diferentes bueno nos mata a nuestro esbirro recibiendo 2 de daño usa ahora sí el poder de héroe para invocar 2 esbirros 2-1 y nos daría el turno con lo que nos quedamos con 4 de mana de nuevo aquí tendríamos la opción o hacer un daño invocar este podemos matar 1 invocar este que debería estrellar 1 o gastar el arma podemos invocar este que es un 3-5 provocar por lo que está obligado a atacarle y para matar a este tendría que gastar las 3 cosas o invocar a este invocar a este con este realmente lo ideal sería hacer 3 daños a él pero realmente moriría al siguiente turno ya sea con el arma o con un ataque ya que a este solo tiene 2 de salud y moriría en el primer ataque por lo que lo mejor es jugar a este que además tenemos 2 y tendría que gastarle las 3 cosas en él a no ser que tenga un hechizo por lo que conocemos de la mesa vale Headstone siempre es un juego de información incompleta ya que si supiéramos lo que tiene en la mano podríamos decidir exactamente lo mejor pero tenemos que hacer siempre lo mejor basado en la información que conocemos y actualmente lo mejor es esto pero como veis tiene un hechizo lo ha usado contra nosotros lo que es un error por lo que os he enseñado el removal no es para gastarlo en la gente tan rápido en el héroe debería haber matado a este ¿por qué? porque si hubiera matado a este nos hubiera hecho el mismo daño 6 de daño 2 con S y 2 con estos pero además hubieran sobrevivido sus dos esbirros a pensarlo por un momento esa bola de fuego ha hecho 6 de daño que es exactamente lo mismo que hacen estos 3 ataques pero la diferencia es que si la bola de fuego lo hubiera jugado en el maestro de escudos sus dos esbirros seguirían vivos y ahora mismo están muertos vale ¿qué vamos a hacer aquí? no tiene esbirros de ningún tipo vamos al ataque no vamos a jugar a lo defensivo tenemos 5 cristales de maná lo más caro sería la hoja de la noche así que es lo que vamos a jugar para aprovechar al máximo el maná y vamos a pasarle el turno se equipa de nuevo un arma todavía más poderosa 4 de ataque 2 de durabilidad lo que quiere decir que va a poder atacar dos veces pegando 4 y la va a usar para quitarnos nuestro esbirro recibiendo 4 daño a cambio hay que tener cuidado con las armas ya que si las usas para eliminar el esbirro se está recibiendo daño como si te atacaran una última vez y de nuevo no tiene ningún esbirro así que ¿qué voy a hacer? tiene un arma eso quiere decir que prácticamente puede matar cualquier cosa que baje lo ideal sería bajar este que no moriría con el arma tiene 5 de salud eso pega 4 y nos sobrarían dos de maná que podríamos gastar o bien invocar este pero en ese caso tal vez tendría que gastar el arma contra este lo que salvaría ese de morir rápido sería una buena opción este y este también pueden jugar este y hacer un daño pero eso es peor porque no está cerca de morir es mejor esto y esto de forma que este proteja también aunque bueno los dos protegen lo siento ha sido un pequeño error o sea realmente el arma no lo usaría contra este probablemente de todas formas da igual sería una buena opción dos esbirros que lo pararían y le harían cambio daño a cambio y perdería el arma ya que le queda un ataque o la otra opción sería jugar el artificiera temeraria que tiene que cargar le quitaría 5 de vida se quedaría 11 y además si quiere matarla con el arma recibiría otros 5 más por lo que habríamos hecho 10 de daño en total eso es muy buena opción así que es lo que vamos a hacer ahí con su voz de loca cargamos le quitamos 5 y le damos el turno él se sana 2 de salud va a usar el poder de héroe que va a invocar 2-2-1 y vamos a ver como veis lo que yo he dicho se ha comido otros 5 de daño y ha perdido el arma por lo que hemos usado esa carta para gastarle el arma y encima quitarle 10 de salud un cambio muy muy bueno y que vamos a hacer aquí está a 8 no podemos matarlo ya que realmente este hechizo no hace daño a él este solo hace 3 y con el poder de héroe podemos quitarle 4 así que no podemos ir a eso la defragación arcana hace un daño a todo lo que parece muy buena opción en esta situación ya que mataría a estos dos la vamos a hacer si o si lo primero sin dudarlo ya que no tenemos ninguna otra opción que parezca mucho mejor y que vamos a hacer pues podemos jugar al de carga y a uno con provocar para defenderlo o jugar al que tiene provocar y es más caro vale o este y este o este este también sería una opción también habría que defenderlo vale y realmente ninguna opción es muchísimo mejor que las demás por lo menos por lo que sabemos en la mesa ya que con ninguna de ellas realmente ese birro muere ya que si bajamos uno de estos dos podría atacarle y no muere pero bueno creo que es mejor jugar este un poco mejor dado que podemos jugar también este y si le pega a este tampoco nos lo mata a nosotros si se quedaría uno de salud lo que lo deja a tiro de explosión y si le ataca a este pues este sigue vivo sin más problemas y podría atacar que es más poderoso usa ráfaga de llamas un nuevo hechizo que hace 5 misiles aleatorios esa ha sido nuestra suerte ha matado han caído muchísimos esbirros al maestro lo ha rematado como realmente si lo ha rematado con esta y la ha sanado con esta que al entrar no lo hemos visto antes pero esta también tiene grito de batalla cuando entra lo que hace es que restaura dos puntos de salud a todos los personajes amistosos que son personajes en Hearthstone personajes incluye tanto a los héroes como a los esbirros vale eso quiere decir que ha sanado como podéis ver ha sanado a su héroe ha subido a 10 de salud y ha sanado al esbirro que tenía en mesa a 3 de salud como habla de amistosos pues son solo los suyos una carta que nombrara a los personajes en general afectaría tanto a su héroe como a nuestro héroe como a sus esbirros como a nuestros esbirros ahora la situación ya no es tan tan buena vale eh podemos jugar este y este por ejemplo para tener algo poderoso en mesa que lo pudiera rematar en poco tiempo podemos jugar este este y este pero probablemente uno de estos dos moriría ya que este solo va a aguantar un ataque más de hecho como veis este va a parar un ataque aunque solo tenga uno de salud por lo que hay que mantenerlo con vida no voy a estrellarlo porque no sirve de nada no mato nada y libero para que luego me ataque con los dos directamente a mi o a quien quiera así que vamos a atacar directamente al héroe vale y este tendrá que atacarlo y desperdiciar un ataque entero en él los esbirros con provocar son muy poderosos en general esto hay que saber usarlo muy bien y dado que en principio parece que voy a jugar cualquiera de estas cosas más esto primero vamos a jugar la carta que nos permite robar y nos sale una deflagración arcana que no hace demasiado ya que lo dejaría a dos de salud y a cuatro lo que no lo deja a rango de nada que podamos hacer con mucho podríamos usarlo para usar este y este para matar a ese pero este ya ha atacado así que tampoco podríamos hacerlo si vamos a jugar el ogro y darle el turno que es lo más poderoso que podemos hacer y como tiene siete de salud es muy difícil que se lo pueda quitar con facilidad de nuevo he usado el poder de héroe bueno lo que quiere decir nos ha puesto una mesa totalmente regalada para usar deflagración arcana como podéis ver es la mejor situación posible vamos a hacer ni más ni menos que un dos tres cuatro cinco muertos por un hechizo que cuesta dos y además dejaremos a otros muy tocados así que ni lo vamos a dudar ni lo vamos a dudar y realmente no habría ni que haberlo hecho ¿por qué? lo hemos hecho porque queda bonito y explicar cómo se puede usar al máximo un efecto de área y que no es conveniente acumular muchos esbirros cuando sabemos que el oponente puede tener este tipo de hechizos sobre todo esbirros débiles como eran todos los que la ha bajado no era necesario porque lo podemos matar más que de sobra este turno le podríamos haber llegado a quitar 12 15 ¿vale? de hecho ya no podemos porque he gastado maná en usar la deflación arcana pero da igual porque tiene nueve de salud es decir que podemos quitar seis de aquí y quitarle los tres últimos tanto con la bola de fuego como con esto de hecho si se los puedo quitar todavía perdonad creía que tenía un maná menos si puedo todavía hacer la combinación ¿vale? o sea que puedo quitarle tres de aquí y seis de aquí o sea que lo puedo matar como quiera y todavía me sobraría si no hubiera gastado la deflagación podría hacerle uno más que siempre es lo primero que hay que mirar en cada turno ver si podemos matar al oponente así que vamos a usar la bola de fuego para rematarlo y terminar el último tutorial y el que supuestamente era el más difícil como hemos visto tampoco ha resultado demasiado complicado usando correctamente las cartas de forma que le saquemos el máximo beneficio posible y usando el maná de forma que tengamos siempre la mayor ventaja posible sobre la mesa Hearthstone siempre se gana teniendo ventaja sobre la mesa o teniendo ventaja de vidas o ventaja de cartas cualquiera de las tres cosas son buenas y hay que saber mantener un buen equilibrio entre todas para ganar una vez terminados todos los tutoriales en el siguiente capítulo vamos a tratar todo el resto de cartas que existen realmente hemos visto los tres armas birros y hechizos pero vamos a verlos en más profundidad ver los tipos que existen los tipos de habilidades que pueden tener escritas todas las palabras clave del juego incluso pueden ser que sean tantas que es muy muy probable que lo divida en dos capítulos para que no sea demasiado denso y os podáis os podáis saturar ya que puede ser demasiada información de golpe pues espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo aquí ya nos están explicando cual sería el siguiente paso que sería desbloquear los héroes en el modo práctica pues nos vemos ¡Gracias!